El veganismo es una práctica alimenticia, ética y política que cada día adoptan más personas en México. Según una encuesta de Nielsen y Bope, el 19% de los mexicanos tienen una dieta vegetariana, y el 9% son veganos. Este estilo de vida rechaza el maltrato y explotación animal en la alimentación, servicios y hasta en los tatuajes. ¿Qué es la masacre hacia los animales? Pueden contener glicerina de grasa animal, huesos, gelatina, pesuñas de caballo, entre otros materiales que se extraen a través de explotación a seres vivos. Lee también, personas trans y tatuajes. ¿Cómo entender el orgullo de las cicatrices? El 9% de los mexicanos afirman seguir una dieta vegana. Foto, Facebook, Scarlet Vegana. Sin embargo, existen los tatuajes veganos, una opción que consiste en aprovechar productos con elementos que tienen un proceso naturales y sin tortura animal. Joel Blanco es un artista de 48 años con 25 años de experiencia que trabaja en el estudio de tatuajes Evolution en la Ciudad de México. Abiertamente habla de vida como vegano, y su lucha por los tatuajes sin crueldad, además de libres de químicos dañinos para la piel. Empecé a conseguir productos libres de animales hace 8 años, y estoy seguro desde hace 5 años que todos los ingredientes, productos y herramientas que utilizo no tienen nada. Hago entre 1 o 3 tatuajes a diario, calculo he hecho más de 1.500 tatuajes sin maltratar animales. Joel desde Evolution Tatu Studio, utiliza materiales, herramientas y productos libres de maltrato animal, foto, cultura colectiva News Gustavo Pineda por reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FRA. Por sus siglas en inglés, todos los productos y herramientas para tatuajes que llegan a México, tienen que pasar por estrictos procesos de prueba para evitar alergias en los usuarios. Aunque la mayoría de las marcas muestran su contenido en las etiquetas por exigencia de las autoridades sanitarias, cada día más compañías buscan la certificación con los logotipos UV de vegan, y un dibujo de conejo que significa notas de inanimals, es decir que no fue utilizado en pieles de animales. 25 años de experiencia, Joel tiene una especialización en diseños tribales, mexicanos, prehispánicos y clásicos. Foto, cultura colectiva News Gustavo Pineda de acuerdo con los años de experiencia de Joel, el 99% de las marcas que circulan en los estudios del país, son libres de huesos y de glicerina de grasa animal. La tinta es un pigmento, es un polvo, esto tiene que convertirse en un líquido para que pueda entrar al cuerpo a través de las agujas, entonces ese líquido pasó de tener glicerina animal para ser sustituido por glicerina vegetal. El resultado entre un tatuaje vegano, y uno con grasas animales es el mismo en la piel, la durabilidad, diseño, proceso de cicatrización no tienen diferencias, solo cambia conforme a la piel y cuidados de los usuarios. Joel detalla que el 80% de sus clientes son carnívoros, quienes buscan un trabajo estético, y están de acuerdo con iniciar un tatuaje libre de productos animales. Foto, cortesía Joel Blanco además, las alergias y salubridad es un tema extremadamente cuidado en el estudio Evolution, dejé de usar guantes de látex antes de saber que están hechos de caseína, prefiero usar guantes de nitrilo porque hay muchas personas alérgicas al látex. Joel es muy enfático sobre su postura ante los fundamentalistas del veganismo extremo, asegura que cualquier tatuador puede hacer un tatuaje amigable con el medio ambiente, subraya que cada artista tiene una especialización para llenar los gustos a los consumidores. Normalmente las personas veganas buscan un tatuaje más típico y folclórico, como una letra apóstrofe V apóstrofe de vegano. El arte no está peleado con las ideologías, en lo personal estoy especializado en estilo tribal, prehispánico y tradicional, pero no hago caligrafías, la tinta vegana tiene la misma durabilidad y precio que cualquier con ingredientes animales. Foto, cortesía Joel blanco explica que unos cuantos cambios en herramientas más amigables con el medio ambiente pueden ofrecer un servicio de diseño libre de ingredientes animales, ejemplo, alguien que es vegano puede venir al estudio, y buscar un estilo que otro de mis compañeros maneja, y tan sencillo como cambiar productos para ofrecer un servicio respetable. Agregó que los extremos son innecesarios, cuando la responsabilidad y ganas de iniciar un cambio se encuentran en el camino. No creo en los tatuajes de veganos para veganos. Como tatuador hay que saber nuestros límites, y todas las tintas están estandarizadas. Soy enemigo de sectorizar las cosas, porque hay que captar un público por las preferencias y evitar los extremos. Co-vegano, Joel sostiene que los extremos y la discriminación son innecesarios. Oto, cortesía Joel blanco además, opina que la discriminación hacia los veganos es un flagelo innecesario, porque sus posturas son más políticas que alimenticias. Estoy muy en contra de la evangelización del veganismo, pero me he dado cuenta que este tema provoca mucho odio por parte de otras personas. Muchos veganos viven en el closet, y esto incluye a los tatuadores, muy pocos profesionales del tatuaje, que paguen impuestos y demás, temen hablar abiertamente sobre el veganismo. En lo personal conozco muy pocos tatuadores abiertamente veganos en la ciudad, mayor que podría interesarte. Porno vegano, así es como las plantas tienen sexo, porque más millenials son vegetarianos en México. Consejos para vestir vegano y evitar muertes de animales en nombre de la mujer.